Sigue, sigue tu corazón, no esperes a mañana, comienza hoy. A continuación, te invito a seguir algunas órdenes. ¿Listos? Sí. Compañía. Compañía. Manos en la cabeza. En el cabello. Cariño en la cabeza. Compañía. Compañía. Dedos en las mejillas. Y sopla. Compañía. Compañía. Manos en la panza. Cosquillitas, 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 cosquillitas. Compañía. Compañía. Un besito. ¡Qué rico! Compañía. Compañía. Con las manos. Arriba, 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 arriba. Y abajo, abajo, abajo. Y arriba, arriba, arriba. Y abajo, abajo, abajo. Y arriba, arriba, arriba. Y abajo, abajo, abajo. Y arriba, más arriba, y estira, y todos para arriba, arriba, arriba. Muy bien. ¿Listos para bailar? Sí. Sí. Vámonos. Compañía. Brazo extendido. Chuchua, 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 guagua, guagua. Compañía. Brazo extendido. Uño cerrado. Chuchua, 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 guagua, guagua. Compañía. Brazo extendido. Uño cerrado. Dedos hacia arriba. Chuchua, 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 guagua, guagua. Chuchua, 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 cluchua, guagua, guagua. Compañía. Brazo extendido. Uño cerrado. Dedos hacia arriba. Hombros en alto. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Huño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Hombros en alto! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Chuchua! 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 ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Huño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Hombros en alto! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Pompiese atrás! ¡Chuchua! 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 ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Huño cerrado! ¡Dedo hacia arriba! ¡Dedo hacia arriba! ¡Hombros en alto! ¡Hombros en alto! ¡Hombros en alto! ¡Hombros en alto! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Pompiese atrás! Pies de pingüino Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedo hacia arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Pies de pingüino De engofada Brazo 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 Muy bien Compañía Chocalas Eso Compañía Abajo, abajo, abajo Todos para abajo, todos para abajo, compañía, compañía, un abrazo, un abrazo, gracias Nico, gracias mami, gracias, gracias.